Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pumas vs Toluca, donde y a qué hora ver el juego de la jornada 15. Pumas recibe este domingo 16 de abril a Toluca en duelo correspondiente a la jornada 15 del clausura 2023 con el objetivo claro, conseguir los 3 puntos para mantenerse con vida en el torneo. Los universitarios arrancaron con el pie derecho la era de Antonio Mohamed al frente del equipo después de vencer a San Luis en el Olímpico Universitario, por lo que aún tienen posibilidades de meterse al repechaje. Sin embargo, el cuadro del Pedregal no la tendrá fácil, ya que enfrente tienen a unos diablos que marchan como segundo lugar del torneo y que han ganado 3 de sus últimos 4 encuentros, por lo que buscarán a toda costa la victoria en CEU para afianzarse entre los primeros 4. ¿Dónde y a qué hora ver el juego? Sede, Estadio Olímpico Universitario. Horario 12. Transmisión, UDN, VIX, Las Estrellas. El conjunto Uriasul está obligado a ganar en casa para mantener viva la esperanza de una posible clasificación a la fase final del clausura 2023, pero enfrente están los diablos de Nacho Ambrís, sublíderes del torneo que, además, llegan con racha invicta de 4 partidos. Para los locales será apenas el segundo partido bajo el mando de Antonio Turco Mohamed, quien llegó para reemplazar a Rafael Puente y tiene como objetivo colocar al equipo en la etapa de repesca. Si bien es cierto que esta no será una tarea sencilla, el equipo del Estado de México anhela poder quedarse con el primer lugar de la competición, mismo que le pertenece a Monterrey con 34 puntos. Si Toluca quiere arrebatarle a Rayados el primer puesto, necesita ganar sus próximos tres partidos, mismos que son ante rivales que se encuentran en los últimos lugares de la general, como lo son Pumas, Juárez y Necaxa, llegando así a 37 unidades. Asimismo, tendrán que esperar a que Monterrey pierdan dos juegos y empaten o ganen solo uno. Las malas noticias no se han hecho esperar en el conjunto escarlata, y es que en los últimos días se informó que el chileno Claudio Baeza causó baja para el juego ante Pumas por suspensión. El lugar del capitán será ocupado por el joven mexicano Jesús Venegas, quien ha tenido buenas actuaciones cada que recibe minutos por parte de Nacho Ambrís. Él, Cerrucho, acumuló la quinta tarjeta amarilla en lo que va del torneo, por lo que tendrá que cumplir su juego de sanción.